¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo Macedo. Hoy nos encontramos en la sustentación para obtener el título de gestión y mantenimiento de maquinera pesada. El proyecto es diseño de un sistema de monitoreo de carguillo inteligente entre excavadora y camión en empresas de construcción. Para la sustentación, los jurados que nos acompañan es el profesor Fernando Novoa, Francisco Oros y mi profesora, Christopher Reategui. Para esta sustentación, tienes un tiempo de 15 minutos para sustentar tu proyecto y va a haber una ronda de preguntas por parte de los jurados. Entonces, puedes empezar. Buenas tardes, profesor Reategui. Buenas tardes, profesor Francisco. Buenas tardes, profesor Novoa. Bueno, ahora mi proyecto de titulación es el diseño de un sistema de monitoreo de carguillo inteligente entre excavadora y camión en empresas de la construcción. Y pasamos a presentar el planteamiento del problema, el cual viene a ser en sí la pérdida de producción en el carguillo del camión minero. Bueno, viviendo de una vista general, el camión minero con la pala hidráulica. Bueno, vemos acá, por ejemplo, el camión respecto del especalo que viene a ser este de catarpilar, el cual indica la carga normal y la sobrecarga que viene a tener un camión. En sí, tanto sea en sector minero, sector construcción, vemos que tiene un exceso de carga el equipo y, por ejemplo, acá se observa, ¿no? En la parte derecha, la sobrecarga del equipo. Y, bueno, acá, por ejemplo, otra problemática que viene a ser la minera Larena, el cual, el camión minero CAT777 en conjunto al match que viene a tener la pala RH90C. La CAT tiene un peso que, bueno, una carga útil que viene a tener de 92 toneladas, pero acá se observa mediante la data registrada en 102 y como máximo 106.9, para lo cual nos indica que tiene exceso de pases o quizás este y esto contrae a que pueda tener fallas prematuras o pueda tener este alguna falla imprevista, ¿no? Bueno, en un futuro. Y también acá se ve afectado en el consumo debido a que el target de un camión es un promedio de 17 a 19 y, bueno, en la parte derecha se observa la tabla registrada, ¿no? De acuerdo a la data BIMS. En el caso, otro caso más viene a ser la mineral de Anacocha, el cual tiene los camiones de 793D y mediante la data registrada con la balanza se observa que tiene más sobrecarga y, bueno, obviamente algunos buenos, pero al obtener una sobrecarga viene a tener unas fallas muy prematuras, ¿no? Y, bueno, acá en este caso se observa el eje delantero en sí, el peso en vacío, el eje posterior en vacío y total en vacío y ahora vemos en la parte derecha de acuerdo a la productividad que viene a tener en Finicat como un dealer de Caterpillar nos indica que en un camión de acuerdo al match con una RH90C tiene un, bueno, tiene que agarrar el ciclo de cargillo como tres paladas y una palada que no indica en sí en total, ¿no? En totalidad y acá en la parte derecha igual y, bueno, acá nos indica una densidad y esto no es, y esto es una idea de que no todas las densidades en tanto de todos los minerales son iguales, por ejemplo, en lo que es este plomo y el cobre y otros minerales viene a ser este menor a comparación de un mineral que es plomo. Por ejemplo, en acá, bueno, en la empresa que ahora laboro que es este en Volvo tienen un proyecto que se llama el proyecto Impala el cual tiene un camión que diga cargador frontal es L150H lo cual es está netamente en lo que es este mineral plomo debido a que tiene sistema de pesaje y ninguna máquina que sea un tercero no puede ingresar a esa área debido a que tiene sistema de pesaje y tiene que cargar un medio de tres cuartos porque si no empieza a desbalancearse el equipo y pueda tener fallas en el bastidor y como ya había pasado anteriormente y por ello estos planteamientos de problemática. ahora vemos el diagrama causa-efecto el cual en sí viene a ser la pérdida como conflicto la pérdida de producción en equipo de carrera y carrera y empezamos con la maquinaria no son bueno podría ser el tipo de equipo falla de fábrica de gata en las uñas de cucharón perda de fluidos en el sistema hidráulico y en el sistema en el caso de personal de conocimiento de operación incluyendo en tiempos de receso o fallas de tal vez mejoras en capacitación en personal y bueno como método de trabajo ineficiencia en el match de equipos clima laboral quizás ineficiente deficiencia en comunicación entre operadores debido que bueno un camión y una excavadora no pueden comunicarse fácilmente en insumos inadecuada viscosidad de aceite quizás en las fallas falta de aditivo en el aceite filtros obstruidos en lo que es entorno variación de densidad del material de carga degradación de la superficie variación de extrema de temperatura ambiente medida de control incorrectos mantenimientos instrumentos de checklist e inspección visual y también cargas inadecuadas a las cuales afecta en los equipos tanto como son este tanto el consumo de combustible o también este falla de apertura que pueda tener en el equipo y bueno acá la lista de exigencias y bueno el proyecto que viene a mostrarse más adelante lo he titulado como smart match load es una carga inteligente que va a tener una excavadora y bueno la descripción viene a ser cargar productivamente entre el match llegando a cargar el camión a 100 toneladas obteniendo resultados como la eficiencia de la maquinaria ahorro y combustible con target de 17 galones por hora y obteniendo disminución de mantenimientos de mantenimientos clarocorrectivos en el proceso de carguillo que de la subproductividad técnica de sus camiones de 240 a 267 metros cúbicos y de acuerdo a la densidad del material a cargar de 1.8 de acuerdo al explicado este sistema permitirá que evite la sobrecarga quizás en 20 o 38% de los camiones y que la que ahora controle sus ciclos de excavación de esa manera obteniendo ahorro de combustible y como materia prima aprovechar la electrónica y tener una captación de presión y comparar con el pesaje que va teniendo en la fuerza lo que es el parámetro de presión hidráulica que nos va a permitir al momento de elevar tener un pesaje para tener una máxima productividad en el caso de una pala como son un baque de 10 metros cúbicos de volumen teniendo teniendo ello también la ergonomía que el dispositivo se localice a los 1.5 metros de acuerdo a la cabina o la posición donde se encuentra el operador tiene una pantalla de 3 a 4 pulgadas con su carcasa incluida y el sistema que va teniendo la parte electrónica en la parte de montaje la instalación será flexible de montar con base de pantalla y dispositivos en el mantenimiento por ser equipos electrónicos el mantenimiento realizarse realizaría con limpieza de cada 500 horas verter líquido de limpieza y grasa dieléctrica o tal vez este mantenimiento eléctrico y ahora vemos lo que es la matrimorfológica como son tres opciones las cuales vienen a ser los sensores de presión la cual va a medir la presión hidráulica para el sistema en el sistema de implemento la cual es en el boom en el sistema de presión de los cilindros en el boom y bueno lo que sigue es los módulos RTC los cuales nos van a controlar el tiempo de trabajo que va teniendo en cada ciclo de carga de cucharón y por consiguiente el módulo lector el cual va a estar almacenado cada carga que se va haciendo y por consiguiente procesar datos en las mediciones señales físicas y analógicas tanto puede ser un PLC o un Arduino o PLC FMI y la visualización de la pantalla que se va a mostrar en la cabina del operador de frente del operador ahora vemos el proceso de caja negra el cual los ingresos son la alimentación de 24 voltios la presión hidráulica de 0 a 350 bar generado por la masa del cucharón y la masa del material que va teniendo la masa final del sistema obteniendo sin carga de 4.000 kilos y con carga de 42.000 kilos y los cuales van a ser procesados por el sistema electrónico lo cual le van a ser señal eléctrica de accionamiento de captación por efecto físico controlar los tiempos de trabajo por ciclo de carga de cucharón auto guardado automático por cada ciclo de carguillo el cálculo de controlador realizar la relación de presión hidráulica con masa de la carga de útil de backend y visualización del peso de carga del backend y para para de salidas eficiencia del match entre equipos obteniendo productividad y también obtener data registrada como el pesaje visualizarlo y otra bueno la parte inferior vemos el módulo bluetooth que va a tener el módulo RTC pantalla LCD el módulo lector en memoria de microSD y Arduino que va a ser nuestro microcontrolador y el traductor de presión y bueno de acuerdo a las tres opciones vemos el esquema para determinar la solución óptima el cual vemos el criterio técnico el cual viendo la opción dos el cual viene a tener el microcontrolador de Arduino beneficia de acuerdo al esquema para determinar la solución óptima y bueno como objetivo general el del proyecto es implementar un sistema de carga inteligente entre excavadora y camión para ahorrar combustible a un target de 7 galones por hora y con ello prevenir un 20% de camiones sobrecargados y con objetivos específicos diseño de la aprobación en el microcontrolador para el monitoreo de pesaje del cucharón de la excavadora diseño del sistema eléctrico electrónico deslizado y monitoreo del cabrero de pesaje el tercero es simular el prototipo de funcionamiento del sistema de pesaje del cucharón en la excavadora bueno ahora vemos el desarrollo de la solución bueno acá se observa la pala y bueno la carcasa y la pantalla con su switch de encendido y apagado el cual nos va a permitir ver el pesaje que va teniendo y aquí como se observa el sistema eléctrico en general acá vemos la pantalla LCD switch lo que es el Arduino el protoboard teniendo el donde se va a almacenar el microSD y el módulo RTC de tiempos que va a estar transcurriendo y se va a notar y bueno acá se observa el diálogo hidráulico el cual acá se va a centrar en el sensor de presión porque solamente va a ser el momento de elevación el sensado y también va a ser en el momento en que los sensores de posición representados por switch van a ser detectados que cuando ya atacaron y luego de elevarlo para poder cargarlo al camión van a obtener el pesaje bueno acá vemos el diseño del diarame eléctrico el cual en la parte central vemos el microcontrolador como es el Arduino en la parte izquierda vemos el RTC el cual va a medir los tiempos y aquí vemos el sensor el que va a hacer el sensor de presión y acá vemos el módulo lector de microSD y así se observa en general el diarame eléctrico que va teniendo bueno y ahora en la maquinaria viendo acá con la excavadora vemos este el sensor que va a ir instalado en la parte del bueno en la parte del sistema hidráulico en las mangueras y acá vemos la pantalla en la parte de la cabina en la cual se va a observar este el pesaje el pesaje y bueno los 6 de encendido y apagado acá vemos la ficha técnica que es el prototipo de simulación para la visualización de la carga de descensado y como vemos acá es el prototipo presentado nos permite descensar la presión hidráulica y mediante ello hacer la conversión que se logre medir el pesaje para ser mostrado en la pantalla del SD que va a situar en la cabina de operador además en el mismo se podrá guardar cada siglo de trabajo y de esta manera obteniendo mayor desempeño en el carril de los camiones con su cargador vemos la pantalla del SD el guardado lector y el tamaño que es 10x15x4 de la carcasa y la alimentación que va a ser de 5 voltios y acá vemos la evaluación económica y financiera el cual va a ser la inversión de 60.000 soles en los cuales están incluidos el personal requerido el cual es ingeniero electrónico técnico de maquinera pesada y también vemos todos los equipos que vamos a necesitar los dispositivos para poder ser instalado la carcasa y también incluido bueno en esta parte de acá de egresos vemos acá los mantenimientos que va a tener la actualización que va a tener cada año va a tener mejoras lo cual va a ser egreso para nosotros y de acuerdo a los ingresos ya va a ser este bueno vendido a las empresas para que podamos obtener un ingreso lo cual hemos separado por año va a ser reforma anual y acá vemos los flujos y el BAM el cual los flujos y bueno acá vemos la tasa de oportunidad del 10% y la BAM que es 229 y el el año que va vamos a tener este retorno bueno ya va a ser de partir del segundo año con un tigre 84% el cual es mayor a la tasa de oportunidad y un PI del 3.81 ahora vemos lo que son las partes de conclusiones en la cual se logró diseñar la programación para obtener el monitoreo mediante la señal brindada del sensor de represión hidráulica en el momento de elevación mediante los sensores de posición para visualizar los parámetros de carga y tiempo real de pesaje en el panel de Smart Mash que es el proyecto controlando las sobrecargas tanto para la escabora como para el cargador se diseñó el diagrama eléctrico tanto en el microcontrolador y la pantalla LCD mediante el sensado para la cual nos permitirá obtener los parámetros de simulación mediante la promoción realizada el tercero se logró simular el prototipo de panel de pesaje el cual nos muestra en la pantalla la carga útil de palada en tiempo real de funcionamiento el cual se puede obtener la data durante la función de cada ciclo y el tiempo transcurre en funcionamiento y también se puede tener una data guardada y ahora paso a presentarles también el video hecho de mi prototipo se logra ver mi pantalla de la grabación que he hecho no todavía creo que está cargando a ver hay que dar unos segunditos no no lo veo si no deja de compartir todo y otra vez comparte tu pantalla no 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 lo veo Ricardo tu video ya ahora sí ahí ahí se ve sí ahí lo veo ya bueno acá paso a mostrar el video del prototipo del proyecto bueno no 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 se escucha tu video tiene audio si tiene audio pero lo voy a lo voy a este a decir yo mejor porque creo que no se escucha pero si me escuchan verdad sí 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 a ver para ya terminar ya ok bueno acá se observa este la pantalla lo que es la carcasa en sí en general y se observa acá la pantalla LCD y un switch que es de encendido y apagado el cual nos va a ayudar para para cuando ya no queramos usarlo o cuando no queramos manejarlo y se va se va a usar y también en la parte izquierda vemos este lo que es la la pala o claro y vemos acá dos switch los cuales representan los sensores de posición para que cuando en el momento que va a elevar la carga con el el material va a censar el sensor de presión que viene a ser el potenciómetro y como se observa también acá girando la potenciómetro vemos que acá cambia en la pantalla en la parte la parte inferior de acuerdo al pesaje que va teniendo y lo cual acá vemos que que se simula el el pesaje del mismo y aquí mostramos que cuando la pala comienza a elevar es donde es donde se va a censar este el sensor de presión bueno bien en esta posición bueno acá vemos la parte del proyecto profesor eso sería respecto a mi proyecto bien ok gracias ricardo ahora vamos a proceder con la ronda de preguntas por parte del jurado en esta oportunidad vamos a dar primero el pase al profesor fernando no gracias cristofer creo que he tenido un poco de problemas acá con mi con mi señal me logran escuchar si si se escucha bien se te escucha bien bien bueno veo que tu proyecto tiene implementación tiene diseño se ve bien has hecho estimulación inclusive nos has mostrado un video ya y está bien en esa parte no sin embargo si tengo algunas observaciones porque ahí en tu conclusión cuál era tu problemática problemática era que debías llenar correctamente los camiones no llegar digamos a las 100 toneladas como mencionabas pero no veo esa conclusión claro sí 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 respecto a ello este bueno no mencioné pero bueno el target que se va a mejorar es lo que se observa de 21 a tratar de de manejarlo a que se llegue a 17 de la hora por hora también conviene prevenir sobrecarga ya pero según lo que has mostrado ahí lo que haces es censar la posición mediante un sensor de presión claro que en tu modelo escala que has implementado lo haces con un potenciómetro en el equipo real pretendes hacerlo con un sensor de presión ahí bueno con eso lo que vas a estar midiendo es el brazo pero no vas a estar viendo la carga o sea el momento de que ya la pala en sí comienza ya a elevar en sí desde el boom hacia hacia lo que es la cuchara al momento de elevar comienza a censar ya el sensor de presión en el cilindro del boom de la pluma el cual mediante ello se va a lograr se logra medir la presión e interpretarlo como pesaje para poder de acuerdo a ello verificar cuánto de carga va teniendo y también no sobrar sobrecargar equipos como son los camiones u otros como son bajas transportadoras como son en otras áreas claro o sea según lo que mencionas o sea quieres interpretar lo que mides en presión para sacar la carga pero no he visto el análisis para eso donde has hecho esa comparación entre presión y carga ok sí bueno parte de el ya entonces como te digo tu proyecto está bien has presentado un modelo escala tienes simulación sin embargo sí te recomiendo ahí trabajarlo un poco más de manera realística si bien vas a llegar a o tu intención es cargar bien entonces tienes que saber eso qué relación hay entre la presión y la carga y qué tan fácil va a ser esa interpretación porque podrías leer tal vez una presión alta tal vez porque ya llegó a su extremo digamos ahí el el implemento y no necesariamente es por una alta carga sino porque está en su tope y no está cargando nada entonces esos detalles hay que verlo el otro no es de que siempre uno piensa en un modelo escala implementado y llevarlo eso a un prototipo implica también que uno investigue los tipos de instrumentos que hay que serían apropiados y a utilizarlos en un equipo empezando por ejemplo con el medidor de presión que vas a tener ahí has investigado algún tipo de medidor de presión que sería el apropiado que podrías colocar entonces ese tipo de detalles hay que tenerlos en cuenta porque digamos que tu proyecto va y nosotros decimos ya perfecto nos ha gustado mira porque no sabemos tal vez un poco la parte técnica pero decimos si nos gusta nos está hazlo te damos el dinero y a la hora que lo vas a implementar vas a tener esos problemas ahora que elijo esto funcionaba bien en chiquito pero ahora lo voy a llevar al equipo grande y voy a tener problemas bien bueno esas son mis observaciones por mi parte gracias profesor muy bien muchas gracias fernando ahora le voy a dar el pase al profesor francisco oroz listo gracias cristófano muy bien mi observación mi observación también va va por por el tema que que mencionó fernando porque tú en los objetivos generales mencionas un ahorro de combustible de 17 galones por hora cierto y y prevenir 20% de este prevenir 20% imagino que en fallas no de los camiones por sobrecarga ya y y al poner estos números no yo no he visto por lo menos este donde está el sustento no es el sustento de esos números que ha puesto 17 galones o 20% muy bien bueno respecto a ello yo me pasé a a a bueno a la falla que tuvo este lo que es la minera la mina el cual este la minera la arena que diga disculpe el cual tiene sobrecargas debido a que en sí ellos al dar una palabra más con o sea darle una palabra más respecto a su ciclo de trabajo que va teniendo la 6 darle el 6to no no hay un cálculo en sí específico porque en sí el especalo que viene a tener el dealer nos indica no nos indica exactamente y por ello no ven en sí cuánto es inclusive podemos saber este que quizás es una sobrecarga pero quizás no nos está encargando adecuadamente a un camión y por ello nos mostraba en la minera la arena que el exceso de carga respecto al el cambio minero va afectando también a lo que es el combustible a los 17 galones por hora bueno es mayor es como 21 o 22 galones por hora más o menos y bueno respecto a ello este bueno iba mi mi objetivo porque acá como se observa son 27 y respecto al explicarlo nos indica de 17 a 20 más o menos el target que va teniendo y bueno eso es lo que apunta mi proyecto de todas maneras como se trata del objetivo general entonces tu tu trabajo tiene que estar apuntando a responder eso que está poniendo como objetivo general entonces si eso no queda claro entonces entonces este bueno no queda bien parado tu sustento tu proyecto lo otro es de que al observar tus objetivos específicos no están completamente alineados a tus objetivos generales porque mientras que los dos primeros objetivos específicos hablan de diseño lo otro habla de simulación y los objetivos específicos deberían soportar al objetivo general entonces los objetivos específicos deben es donde tiene que desarrollar para lograr el objetivo general entonces por ahí hay que darle esa fuerza ese sustento al objetivo general muy bien es todo por mi parte muy bien perfecto bien Ricardo ya para terminar este si ahí como que también tengo dudas por ejemplo como decía el profesor Fernando cuál es la lógica electrónica para relacionar el peso con la carga mediante un sensor de presión si bien es cierto en el equipo pesado hay mucha lógica electrónica por ejemplo si los sensores de temperatura del aire refrigerante y aceite hidráulico están calientes le mandan una señal de entrada al SM y el SM acciona un solenoide proporcional para girar más el ventilador por ejemplo para enfriar más rápido es una lógica electrónica entonces tú te puedes guiar tengo esta data que me sustenta por qué mi ventilador gira más rápido otra data por ejemplo es no sé sobre las marchas de una motonivel ahora los sensores de velocidad son los sensores de entrada y bueno y los solenoides actuadores son los señales de salida en este caso tal vez tu sustento está de repente si bien es cierto tú vas a censar presión para detectar la carga pero esa presión puede ser sin carga o con carga te va a marcar una presión pero cuando hay carga y tú estás exigiendo el motor las RPM motor caen también entonces por ahí también puedes tener una variable porque si estás vacío tu tolva y vas a levantar de repente vas a cargar la presión la presión tal vez te mía igual que cuando está con carga pero la CRP de motor uno está alto versus cuando el motor está encalado con un sistema hidráulico entonces por ahí también puedes relacionar y tener una mejor lógica para detectar si en realidad estás ahorrando o no el combustible porque eso no me ha convencido mucho y bueno por lo demás yo veo que sí está bien está bien has hecho has esforzado en hacer tu implementación a escala ya tienes ahí tu control tu pantalla LCD para indicarte creo si no me equivoco el peso no se veía bien pero estimo que es el peso y nada o sea te doy esas observaciones para que si mañana más tarde no sé alguien decida y le interese tu proyecto no no sea solamente superficial sino que tiene que ser real ya entonces este bien eso es todo Ricardo los resultados los resultados te la van a hacer llegar por el la línea de información con la cual normalmente tú te han comunicado cuándo va a ser la sustentación o sea pues la misma línea de información va a ser tu resultado de de esta sustentación y no queda más decir que te deseamos todo lo mejor en tu desarrollo profesional y así así siempre dando dando lo mejor sacando la cara por Texud por Problema Matter y este no éxitos Ricardo muchas gracias profe muchas gracias por las palabras igualmente Ricardo desearte éxitos acá en adelante en tu vida profesional muchas gracias profesor muchas gracias profesor hasta luego éxitos hasta luego muchas gracias saludos gracias 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 a ver gracias Gracias.